Hola Fiatistis, feliz inicio de semana para todos. Les recuerdo que hoy hay directo en el canal para hablar un rato del segundo lugar de Ferrari en el campeonato mundial de resistencia, a la misma Fiat hora de siempre, 8 pm hora de Venezuela, los espero. La Wagonir consigue un nuevo premio y una Fiat se despide del Reino Unido. Aprovecho para invitarles a suscribirse al canal, presionando el botón debajo de este video, regálame un pulgar para arriba y activa la campanita de las notificaciones. Y ahora sí, entremos a los detalles. En los premios automotrices de la publicación Newsweek 2023, la Gran Wagonir by Jeep ha sido reconocida como el mejor SUV de tamaño completo y además ha recibido el premio a la mejor tecnología amigable con la familia y el mejor ecosistema para el pasajero. Esto gracias a soluciones como cámara de monitoreo del asiento trasero, Head-Up Display, tablero de instrumentos sin borde, sistema de audio premium Macintosh, pantalla de 10.25 pulgadas para el pasajero, Amazon Fire TV de fábrica y hasta 75 pulgadas de pantalla digital en la cabina. Además ofrece capacidad de remolque de hasta 10.000 libras, mucho espacio interior, hecho con los mejores materiales y la legendaria capacidad 4x4 de Jeep. Pero si quieres más, las versiones L tienen 30.5 centímetros extra de largo, con lo que se puede disfrutar de la máxima opulencia y sin menos cabo del rendimiento, gracias a su motor Hurricane de 6 cilindros doble turbo con 510 caballos de fuerza. Con estos atributos no es de sorprender que la línea Waggon Air by Jeep siga cosechando éxitos. En un reporte de Autocar, la Fiat Tipo dejará de venderse en el Reino Unido. Este modelo, en su generación actual, se ha vendido en el territorio desde el año 2015 y su lugar será ocupado por la recientemente presentada Fiat 600e, el retorno de la marca italiana al segmento B y ahora full eléctrico, que sí, es más cara que la Tipo, pero a la vez más moderna y mejor equipada. De acuerdo con un portavoz de Fiat, la decisión viene dada al compromiso con una movilidad urbana eléctrica de la marca, aunque eso sí, un poco más costosa. Para ponerlo en perspectiva, la Fiat Tipo comienza en el Reino Unido en unos 35.567 dólares americanos al cambio en acabado cross, mientras que la Fiat 600e arranca en los 40.826 dólares o unos 5.000 dólares extra. Lógicamente, al comprar la 600e se tiene un motor eléctrico de 154 caballos de fuerza y una autonomía de hasta 405 kilómetros con carga completa. Mientras que la Fiat Tipo se puede comprar con un motor de gasolina de 1.6 litros y 94 caballos de fuerza o un híbrido intermedio de 128 HP. Por lo que sí, hay una buena ventaja para la 600 en este apartado. Ahora, este será el principio del retiro definitivo del mercado de la Fiat Tipo. Ya el año que viene tendrá 9 años y solo ha recibido una actualización importante en todo este tiempo y está totalmente desfasado con lo que pretende vender Fiat en Europa para los próximos años. Les invito al directo de hoy a las 8 pm hora de Venezuela, donde voy a hablar un poco del subcampeonato de Ferrari en el FIA UEC. Los espero, ya lo saben, hoy a las 8 pm hora de Venezuela. Si les ha gustado este video, no se vayan sin dejar un pulgar para arriba. Activen la campanita de las notificaciones y muy importante, suscríbanse para que la tribu se haga más fuerte cada día. Síganme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!